Está picante señoras y señores Empató Nacional en el Parque Central Con la gente en su cancha Un clima bastante pesado Para jugar al fútbol, yo no jugaría con ese clima Yo no podría jugar Me tiró en el calentamiento No hay chances Hermoso para jugar así El único tipo futbolero que no le gusta jugar lloviendo es usted Yo me tiraba y me corría en los 5 minutos Cuando estaba lloviendo Me deslizaba y caía Con el piso como estaba en el Parque Central Para tirarse a barrera y llevar todo puesto No como hizo Polenta Que fue bastante mala leche Yo verdaderamente Felicito al hincha nacional El haber ido ayer al Parque Central Ya tenía la entrada Porque digo, en esas condiciones Y para lo que está jugando Nacional Hay que ser valiente El hincha no Imagino que no depende De un funcionamiento Si juega en los colores Con la noche que hacía, el frío y todo Y ver el bochorno Que se vio ayer en el Parque Central Una noche, digamos, luctuosa Por así decirlo De Nacional Donde No se jugó a nada Nefasto lo de Nacional Nefasto Nacional Solísticamente nefasto Nefasto No jugó a nada Terminó provocando todo lo que provocó Para el día de hoy Que ya se había picado ayer En los pasillos del Parque Central Esto no fue cosa de que hoy Balbi se levantó mal y Y habló No, ya ayer en los pasillos Del Parque Central Se había complicado la cosa Yo quería No, ya ayer en los pasillos